En la que es el oráculo maya, un camino de autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al gran espíritu. Sábado 11 de enero del 2020, tenemos el día de la noche magnética, Hun Akbal, el quino día número 183 y hoy comenzamos una nueva trecena, un ciclo de 13 días. El propósito lo marca la noche, Akbal, el glifo maya número 3. Akbal es ese oscuro misterio, se relaciona a los sueños, es nuestro lado de noche, nuestras sombras, soñar la abundancia, es la intuición. Trece días para ser más intuitivos, más intuitivas. La intuición es el sexto sentido. La mayoría somos muy mentales, muy lógicos. La noche, Akbal, nos recuerda que los sueños son viajes astrales que hacen nuestra alma. Son dimensiones que exploramos, planos. Y los sueños nos guían, nos brindan información. Si pasamos suficiente tiempo, tratar de entenderlos. Porque el lenguaje de los sueños a menudo no es fácil de entender. Sin embargo, hay simbologías. Por ejemplo, en la cosmovisión maya, soñar con agua, se relaciona mucho a las emociones. Y dependiendo del agua, como está, si está aljetreada, tranquila, etcétera, nos dice mucho. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, soñando. Y hay que prestar atención. Nos va a ser de gran ayuda. La noche sueña la abundancia. Ya, vete tantito para allá, mi hijo, por favor. Gracias, Pakal. Soñar la abundancia. Realmente, la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Evitar preocuparnos constantemente. Eso no quiere decir, me voy a dormir y van a llegar las cosas, pero el gran espíritu siempre nos ayuda a saber que nada nos falta. La noche se relaciona también a nuestro lado de nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Todos tenemos un lado de noche. Todos tenemos un lado de noche, a nuestras sombras. Todos tenemos un lado de noche, a nuestras sombras. Y tenemos un lado de noche, a nuestras sombras. Pero la mayoría negamos. No reconocemos las sombras porque nos han condicionado que las sombras son malas. Nos han condicionado a negarlas. Entonces, lo que negamos nos somete. Prestar atención a ese lado de sombra, a ese lado de sombra que todos poseemos. Todos tenemos sombras. La cuestión es si las manejamos o nos manejan. Porque la mayoría... Ya, mi amor, vete tantito para allá, gracias. Luego ya jugamos. La mayoría nos han condicionado a negarlas. Y lo que negamos nos somete. Eso es importante. La noche, se puede hacer mucha introspección. Acabamos de tener el eclipse lunar, el primero del 2020, en Gregoriano. Una luna que se le llama de lobo. Y los eclipses son agentes de grandes cambios. Si inmediatamente empieza la noche para ver esas sombras. Prestar atención. Reaccionar a las situaciones de la vida, la mayoría lo hace. Responder es diferente. Porque reaccionar es negativo, es inconscientemente reacciono, brinco. Ya es como un patrón. Conoces personas que si les dices algo, sabes que van a reaccionar inmediatamente. Responder es más conscientemente. Respondo más consciente. El tonal uno que le acompaña. El punto es el inicio. En el solking las trecenas comienzan siempre en un tonal uno. Porque es el inicio. Nos marca un propósito. Nuestra misión es nuestra pasión. Ese es nuestro propósito. Hacer lo que amamos. Así de fácil. La mayoría de las personas tiene un trabajo. El trabajo lo hace la mayoría no porque les guste, sino porque les pagan. Y es como cambiar, te doy, este tiempo de mi vida, tú me das dinero y puedes hacer tú de mí lo que quieras, mandarme, decirme, etc. Entonces hay que empezar a hacer, si no estás haciendo lo que amas, empezar a hacerlo. Que lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos, pero el tiempo no. Y pasa. Eventualmente dejamos este cuerpo físico. Pasamos al plano espiritual. Pero creemos que somos eternos aquí. No nos ponemos a pensar que un día dejamos esto. Y pasa rápido. Yo tengo ya 53 años solares. Y bueno, otro propósito. Conócete a ti mismo, el autoconocimiento. Conocer tu luz y tu sombra, tu dualidad. Creemos conocernos por habitar el cuerpo físico. Pero realmente no nos conocemos. Reconocemos nuestra luz. Negamos nuestras sombras. Nuevamente, guía la noche. Se duplica la energía en el oráculo. Es más intensa. Esas sombras. Esos sueños. Prestar atención a la intuición. Con espectado en sombra, podemos hacer mucha introspección. Es como estar pensando en el pasado constantemente. No nos damos cuenta y nuestra... Nuestra mente está en el pasado constantemente. Y si uno está constantemente en el pasado, se deprime. Entonces, prestar atención. Obviamente, a veces pensamos cosas que pasaron, pero... Podemos vivir en el pasado. Hay muchas personas que viven en el pasado. Conoces personas que cuando estás con ellos, estás platicando y de repente siempre están pasando de lo que hicieron, de todo lo que fueron, etc. Y nos perdemos del momento presente. En el pasado, nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera. Es adentro. Es adentro. Es... Trascender el ego. Todos poseemos un ego. Una personalidad que nuestra mente ha creado... Con la cual nos identificamos. Con la cual nos identificamos. Sentimos que nuestro valor... Depende... De lo que poseemos, de los títulos... La cantidad de dinero. Valgo porque tengo cosas materiales. Puedes tener muchísimas cosas materiales. Cuando dejes el cuerpo, no te las puedes llevar. Lo único que te puedes llevar es el nivel de conciencia. Prestar atención. Cuestionar con inteligencia y el guerrero. Puede ser aguerrido. Su espada es la mente, la utiliza. No deja que la mente lo utilice. Poder oculto. El espejo. Snap. Glifo Maya número 18. El espejo refleja lo que es. Nos recuerda... Que nuestra vida es un... Salón de espejos. Y que las relaciones... Nos refleja nuestro espejo ahumado. Sombras. Nuevamente las sombras. Cerrar ciclos. Poner orden en nuestra vida. Mírate el espejo. ¿Te gusta lo que ves? Reflejado honestamente. El espejo no miente. Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no es así, toma diferentes decisiones. El reto, el desafío. Ven. Caminante del cielo. Caminante del cielo. Explora los espacios. Libera. El reto del día. Liberar ciertas creencias limitantes. Que no nos hemos dado cuenta. Pero van a ver como destellos de que... Como que están cambiando. Comenzamos a cuestionar, dudar. Y cuando cambiamos, cambia nuestra vida. Pero no es fácil. Porque las creencias las defendemos a capa y espada. Si te interesa conocer más acerca de ti. Mejorar tu vida. Conocer la tendencia en tu dualidad. El sol emite 260 pulsaciones. Cada frecuencia tiene luz, sombras. Conócete a través de una sabiduría estelar ancestral. Tus dones, desafíos, retos. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura, video 35 minutos. Que puedes ver varias veces. Ahorita las enseñanzas están cambiando. La enseñanza ya no es como antes. De que vas a un lugar, se reúnen, está el maestro en tiempo real, etc. La enseñanza se está yendo más digital a través de video. Cursos a través de video. Ya ni en línea presencial, por cuestión de tiempo. Un video lo puedes ver cuando quieres. Un video le puedes regresar, parar, pausar. Pero no es lo mismo. Aprendes más con un video que con una lectura personal. Porque la lectura personal no retenemos todo y luego se nos olvida y el video lo puedes ver. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Te reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita por tu atención. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Gratitud infinita por el apoyo. Yo, Marielena Acevedo, Marco Roldán, Aimee. Personas que me han apoyado y que ayudan a los perritos a comprarles alimento. Porque ahorita tengo yo una labor de ayudar a perritos callejeros. Y hay perritos que se acercan y ellos viven en la calle o afuera. Y cuando se les da un poquito de comida son muy agradecidos. Gracias por ver el video.